Queremos saber ahora, como cada viernes, el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana. José Calvo, del blog Meteosojuela.es. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Pues, ¿esto cómo me lo defines? No es invierno, pero se le parece bastante, ¿no? Pues yo creo que vamos a tener que cambiar el refrán. ¿Al 40 de mayo no? ¿Hasta el 50 o hasta el 60? ¡Madre mía! Porque me duro frío hace. Oye, que el fin de semana, así como hoy, con frío, con posibilidad de lluvia, cuéntame. Bueno, pues desde luego se mantiene el ambiente variable y revuelto, sobre todo en el día de hoy. Tenemos una profunda borrasca en el Cantábrico que está enviando frentes y vientos muy fuertes, que lo vamos a notar en La Rioja hoy, sobre todo por la tarde, con aparición de algunos chubascos e incluso algunas tormentas. A lo largo del fin de semana va a mejorar, la borrasca se aleja, pero se mantienen los vientos del oeste, que dejarán intervalos de nubes y claros, irán remitiendo las precipitaciones y ascenderán un poquito las temperaturas. Así que la tendencia a lo largo del fin de semana va a ser a ir mejorando. Ya, ¿y la semana que viene qué? ¿Con el sallo puesto todavía, no? Pues me temo que sí, me temo que aunque el domingo y el lunes las temperaturas van a ser un poquito más templadas, pero después vuelven los vientos del noroeste, vuelve la nubosidad, algunas precipitaciones y el ambiente fresco. Este año, ya te digo, que hasta el 50 de mayo. Pues habrá que esperar al veranito, sí señor. En cualquier caso, si quieres saber más sobre el tiempo, ya sabes, meteosojuela.es. José, gracias, buen fin de semana, hasta dentro de siete días. Hasta la semana que viene, Carlos. Adiós.